Y luego después conseguí el diario de Meime. ¿Para qué lo necesito? Para nada, pero lo voy a utilizar como sketchbook tal vez. Lo quiero convertir en un sketchbook para dibujar y también para apuntar mis pedidos. Incluye anillas, hojas adhesivas separadores, un bolígrafo y una funda con cremallera de PVC. Abrimos por la colita esponjosa. Y por dentro luce así. Una funda lila con brillos hermosa y tiene a Meime en varias posiciones. Llorando con unos patines y en una nube. Mira estos stickers. Los stickers estaban muy de moda en los 2000. Mira, un Tamagotchi. También un disco de Fort Town. A Meime llorando. Los stickers, una casetera, patines, oniquiris, cosas kawaii. Un corazón, un micrófono y unos ositos y un conejo. Tiene muchos detalles. Observemos los separadores. Este donde está llorando otra vez. Las hojas rayadas con nubecitas. Este otro separador rosa. Uno amarillo que dice...